Yo estaba solo, tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, ah, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidarte, a olvidarte, a olvidarte Con tu amor puedo despertar Por ti llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza Y con tu amor, pues soy muy feliz